Esta mañana dos sujetos fueron detenidos por la Policía Nacional al momento de huir, luego de realizar un robo en una bodega ubicada atrás del City Mall, al norte de Guayaquil. Donde dos ciudadanos se han ingresado a las bodegas La Carlota, donde se encuentra ubicado atrás del City Mall, para lo cual el 911 alerta a las unidades de aquí pertenecientes al circuito. Los agentes de la policía fueron alertados por cámaras de videovigilancia. Del EQ911, iniciando una persecución, en su poder se encontraron varios objetos. Produce la persecución, interceptándolos a dos cuadras más arriba de la bodega. Los sujetos se encuentran bajo las órdenes de autoridades competentes, y los objetos pasaron a ser decomisados. Para Última Hora Ecuador, Natalia Rodríguez.